¡Seguete! 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 Yo no sé, yo no sé, no sé lo que me pasa, no sé lo que yo tengo, me encuentro lleno de gratitud. ¡Seguete! A veces, que yo me enamoré, y con lo que te he dicho, y ya estoy en paz a vivir atrás. El amor me ha dicho que en la noche cuando te va lleno, todo y todo te atrasar Se van a pelear, se me senten, y es por el corazón Andar como ataca, yo no sé, yo no sé No sé lo que me hace, me enamores, me enamores Me trae hasta la chanta, yo no sé, yo no sé No sé lo que me hace, aquí me ponen, ponen, ponen Ya me trae hasta la chanta 1, 2, 3, 2, 3 Os quedan los brunos con los padres Música 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 ¡Gracias! 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 Cuando todo el sueño consiga, me doce una calle, ser un barriadumno Tienes motivos y resuelves para dejarlo todo, cantándole en tu amor Cuando yo le voy a cocinar, yo me caeré en el cielo para los dos Siempre nos vemos en el sol para dejarlo todo quitar Yo me toque a mi corazón, yo me toque a mi corazón, yo me toque a mi vida A ver para los caminos, saludan las pelotas, las piernas del sol Cuando es conmigo arena, quiero una bella nueva y no me toque a Venezuela Era mi corazón Pero yes. Yo me toque a mi corazónSDG y me ha de convennar los fríos No, no, no. 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 No, no, no.